Lili Caliburnex en High School of Tea a parte final. Llegaría el padre de Saya con camioneta en jaula que tenía Faustenegras. El padre de Saya le decía a la personas, como un hombre de la familia Takagi, voy a cumplir acabar contra de los muertos. Abrieron la jaula Faustenegras saliendo corriendo hacia padre Saya, pero con la velocidad cortaría la cabeza con espada cayendo la fuente. Pasaría como la historia original. Takashi estaba a su pensamiento. No puedo creerlo que Lili tenga que irse de aquí. Llegaría Alice sonriendo con Takashi. Takashi tengo buena noticia, Lili-chan no se va a irse. Se decidió quedarse con nosotros incluyendo a Caliburnex. Alice se marcharía. Lili decidió quedarse. Vamos llegar a parte cuando Neo Urban llegaría a la mansión. Surpresa. No puede ser como nos encontró. Saeko le preguntaba a Lili. ¿Cómo lo derrotamos a Neo Urban? Fue justo estar a su lado y aceptarme en su grupo. Takashi gracias por quererme como soy. Tengo que acabar esto una vez por todas. ¿Qué estás diciendo Lili? Takashi preocupado por Lili. Lili llegaría caminando hacia Neo Urban. Somos tú y yo. Uno contra uno, esto será emocionante. Lili se ponía forma de pelear. Ambos chocaría a golpes. Mientras el grupo de Takashi. Mierda son demasiado zombies. De repente un portal se abriría. Salía Arcángel. Usaría láser divino. ¿Son Genetic City? Eva saliendo dirigiéndose a padre de Saya. ¿Eres Eva? Si cumplió promesa de Lili. Dile toda a su gente que vaya a abortar. Saya preguntaría a Caliburnex. Creí nos abandonaría. Digamos que parte de mí debería ayudar a las personas. Vuelta de Lili le esquivaba los puños de Neo Urban y sacaría un cuchillo le encajaría en corazón. Es imposible que me ganaría. Creí eras varón Urban pero me di cuenta solo un clon. Entonces así será. Esa fue mi voluntad. Nadie ni a pensar ser un cibernética que superes incluso a los humanos. Sin embargo. Eso, eso no te quita de ser un error. Que estés con humanos y eso por eso que al convertirme en un cibernética negro. Es mucho muerto. Si me pide ayudar a alimentar. Porque ese es el deber de un cibernético negro. Todo esto lo hago con mi universo y por ti. ¿Estás llorando? Suelto mis lágrimas publicando este mundo. Los balas atravesaron la cabeza Neo Urban por parte Takashi Hirano. Todos fueron se fueron a Portal llegando a Genetic City. Muy bien chicos pueden quedarse unos apartamentos. Mientras consiguiendo una casa cada uno. Vaya Lili no sé cómo reaccionar tu hija que tiene novio y aparte estás joven. Yo hablaré a Cyberpunk, Takashi, ¿qué opinan Genetic City? Pas todo terminó besando a Lili. Vayamos la playa. Es la moda unete que en mis manos deja todo. Todo el tiempo quiero reír confundido en un canso. Lo he gozado suficiente.